Hola, bienvenidos a mi canal a la taberna del motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Castrol Edge Titanio 0W30 ACA A5B5. Te asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama Edge Titanium, la cual está considerada como la más alta del fabricante Castrol. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas. El fabricante nos indica cómo logra la norma ACA A1B1, ya extinta actualmente, así como también la norma ACA A5B5. Nos indica también cómo logra la norma APSLCF y en cuanto a homologación de fabricante nos indica cómo logra la norma Volvo 9520-03-77. En cuanto a las propiedades físicas nos indica que tiene una densidad relativa a 15 grados de 0,84, viscosidad cinemática a 100 grados, 9,7, viscosidad a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 0W, da un valor 6.140 centipoises, viscosidad cinemática a 40 grados, 56, índice de viscosidad a 158, punto de vertido, punto de fluidez 57 grados bajo cero, un muy buen valor, punto de inflamación medido con el método ASTM de 93 con el crisol cerrado, 208 grados y en cuanto a la concentración de cenizas sulfatadas da un valor 1,11. Pasamos a la hoja de seguridad que es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar cierto tipos de compuestos que han utilizado y que pueden ser perjudiciales para la salud. Aparece un K6474254-7 con una concentración comprendida entre un 75 y un 90%, se trata de aceite base HC. Aparece otro K72623871 con una concentración inferior al 10%, también se trata de aceite base HC. 64741884 con una concentración inferior al 3% y no estoy completamente seguro pero creo que es aceite mineral. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio, viscosidad cinemática a 40 grados, 52,3, el fabricante declara 9,7, prácticamente calcado, ligerísimamente más viscoso pero sin problema se sigue tratando de un SAE 0W30. En cuanto al índice de viscosidad ha dado un valor 180 y hay bastante disparidad con respecto a los 158 que declara el fabricante pero este índice se calcula tomando como referencia tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados y esta a no coincidir plenamente con lo que declara en la ficha técnica que no suele coincidir pues el índice de viscosidad tampoco coincide. En cuanto al TBN que mide la reserva alcalina la capacidad de neutralización de ácidos da un valor 10,26 es un buen valor. En cuanto al TAN que es todo lo contrario a la alcalinidad es la acidez inicial que tiene el aceite da un valor 1,69 es un valor promedio comparados con otros aceites full shabs concentración de cenizas 1,15 y indudablemente estamos delante de un aceite full shabs. Si este aceite por ejemplo fuese en versión mid shabs una CAC2 tendría una concentración máxima permitida de 0,8. En cuanto al punto de congelación ha dado 43 grados bajo cero y aquí hay que darle un pequeño tirón de orejas a Castrol ya que él en la ficha técnica declara un valor de 57 grados bajo cero y hay bastante disparidad con respecto a los 43 grados bajo cero reales que ha dado. En cuanto al punto de inflamación da un valor 223 grados aquí parece ser que hay una disparidad con respecto a la ficha técnica el fabricante declara 208 pero hay que tener en cuenta que el laboratorio ha utilizado el método ASTM de 92 con el crisol abierto y suele dar en torno a unos 15-20 grados más que con el método que ha utilizado el fabricante en la ficha técnica el ASTM de 93 con el crisol cerrado. En cuanto a la capacidad de bombeo a 35 grados bajo cero por desgracia no se ha medido, el porcentaje de evaporación no acta en poco pero en este tipo de aceite que es un cero W los cuales son más propensos a la evaporación y más tratándose de un aceite ahorrador de combustible con bajo HTHS lo más probable es que esté en torno a 9, 10 e incluso es posible que esté en torno a 11. Y en cuanto a la concentración de azufre da un valor 0,211 un valor bastante bajo. ACA como tal para los aceites A5B5 impone un límite máximo de en torno a 0,5. En este caso está dando valores por debajo de lo que pudiera ser un aceite de ACA 2. Pasamos al paquete de aditivos Molideno que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste, lo que hace es suavizar el roce de las piezas. En este caso no se ha utilizado. Castrol como norma general no suele utilizar este aditivo. Hay fabricantes que sí que lo utilizan, fabricantes que no, fabricantes que ponen concentraciones más pequeñas, en torno a 90, 100 aproximadamente, u otros fabricantes que ponen concentraciones mayores, hemos visto algunos de 200, 500, 800 o incluso 1000. En cuanto al fósforo y al zinc, juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, 860, 1020, son buenos valores, típicos de aceite Full Shaps. En cuanto al boro, hace función de dispersante, lleva 76, no va a batir ningún récord aquí en el canal, pero si comparamos con otros modelos del propio fabricante Castrol, está bastante por encima de la media. En cuanto al magnesio, hace función de detergente neutralizante, lleva 18, es un valor bastante bajito, es algo más que homeopático, hay otros fabricantes que ponen concentraciones mayores, pero sí es cierto que dentro del propio fabricante Castrol hemos visto otros aceites que llevan concentraciones ridículas, en torno a 2 o 3. En cuanto al calcio, que es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, 2750, lleva un valor promedio para ser un aceite Full Shaps de este tipo. En otros modelos, así a TA5B5, solemos encontrar concentraciones comprendidas entre 2500 y hasta 3500 aproximadamente, 2750 está en la media. En cuanto al Wolframio, también conocido como tusteno, es un aditivo que su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, en este caso no se ha medido, pero ya se adelanto yo que Castrol no lo utiliza. Este tipo de aditivo es bastante común verlo, por ejemplo, en la gama Ravenol, gama alta, en los nuevos modelos de Liqui Moly, Moly Hain. También Liqui Moly ha sacado recientemente un aditivo, un mejorador de aceite, un aditivo antifricción, que se llama Motor Protect, que es el envase de color verde, pues el principio activo de ese aditivo es el Wolframio. Y en cuanto al titanio, pese a que el laboratorio no lo ha medido, en este tipo de aceite, castroles y de titanio, estoy bastante convencido que sí que lleva. El cuanto no os puedo decir, pero como norma general suele llevar en torno a 50 a 60 partes por millón aproximadamente. Y en cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que en los aceites nuevos nos sirve como guía para determinar aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster, hay que tener en cuenta que mucha gente cree que este parámetro piensa que es que el aceite está oxidado, nada más lejos de la verdad. Este parámetro lo que pasa es que coincide en los aceites vírgenes que se eleva con el éster, en este caso da un valor 6,2, indudablemente este aceite no lleva éster. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanilla para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja efetir, y aquí podemos comprobar principalmente qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base del aceite. Hay dos crestas muy importantes, en este caso una muy pequeña que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster y unido al parámetro de oxidación inferior a 7, este aceite no lleva éster como tal. Y la siguiente cresta, también muy importante, la que se forma en torno a 722, está por debajo de 1, no llega a tocar, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es base HC, perteneciente a las bases grupo 3. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. La base utilizada, pese a ser en principio la gama alta de Castrol, es una base HC bastante sencillita, por todos conocida. En cuanto a las propiedades físicas, hay alguna pequeña disparidad, sobre todo en cuanto al punto de fluidez, punto de vertido o punto de congelación. El fabricante declara 57 grados bajo cero, que ese tipo de congelación solo lo podemos ver en aceite o bien un buen base GTL o bien un aceite base PAO, pero en este caso tratándose de una base HC, está en 43 grados, que es la temperatura que debe alcanzar ese tipo de base. En este caso sí que hay bastante disparidad y ahí ha sido el fabricante demasiado optimista. En cuanto al resto de propiedades, muy fieles a lo que declara el fabricante, la viscosidad cinemática a 40 grados, ligeramente menos viscoso, eso es un punto a su favor y en general todo muy correcto. No tiene así nada especialmente a destacar, pero ni mucho menos tiene ningún tipo de carencia. En cuanto al paquete de aditivos, sin ser un paquete de aditivos excepcional, ya que aquí en el canal hemos visto mejores paquetes de aditivos, sí que está bastante bien. A falta de molizdeno, que no sé por qué Castrol no lo suele utilizar, pero lleva el titanio, que pese a que en este caso no se ha medido, yo estoy bastante convencido de que sí lleva y además así lo indica el fabricante en el envase con el logotipo Titanium y lleva, como a mí me gusta un poco de todo, lleva bastante fósforo y zinc, lleva boro y magnesio, aunque lleva poquito, pero también lleva. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online a nivel nacional y en principio creo que este aceite solo se comercializan en bases de 4 litros. Su precio, donde más barato lo vais a encontrar, en torno 33-34 euros aproximadamente, donde más caro en torno 37-38 euros, ya dependiendo de si la tienda como tal te incluye o no los gastos de envío y en principio sin ser un aceite excepcional, que no lo es, es un aceite muy correcto, teniendo en cuenta que es un cero W, que suele ser un poco más caro, pues está ahí en el limbo. ¿Por qué? Porque si tu motor requiere 4 litros y con una garrafa te es suficiente, pues bien, es una opción a tener en cuenta, pero ya si tu motor requiere 5 litros, pues entonces ya sí que se te va a ir de precio y te vas a meter ya en una franja de precios donde hay bastantes mejores alternativas, con posiblemente mejor base, con PAO, o incluso alguno con Ester, así como también un paquete de aditivos más ricos, así que todo va a depender de la capacidad que lleve tu motor. Bien, y ahora pasamos a una sección que está teniendo bastante éxito, en la que me mandáis a través de correo electrónico fotos de vuestro vehículo y el mantenimiento que le vais realizando. Esta primera foto nos la ha mandado Carlos desde Chile, en este caso este vehículo se trata de un Kia Cadenza del 2012, monta un 3500 V6, es un vehículo que creo que aquí en España no se ha llegado a comercializar, si estoy en lo cierto o no me lo decís en los comentarios. En este caso concreto, Carlos ha utilizado para el mantenimiento de su motor el aceite, el Ravenol RSP, un pedazo de aceite 5W30 Full Shaps, los cuales ya están en peligro de extinción. Me comenta que anterior a este RSP, por desconocimiento, él lo llevaba al taller y le estaban echando un 10W40 y la verdad que tratándose de este tipo de motor, un motor moderno, el cambio de pasar de un 10W40 semisintético a un 5W30 100% sintético es abismal. Y también ha aprovechado y le ha cambiado el líquido de la dirección asistida y en este caso ha utilizado el Ravenol SSF. Otro suscriptor, en este caso Agustín, me ha pasado por desgracia una única foto, tengo que pedirle más, de su Honda S2000, un coche que es un espectáculo de coche y en este caso para el mantenimiento ha utilizado el aceite Millers, el 5W40 NT. Y por último y no menos importante, Jaime, otro suscriptor del canal y miembro muy activo del grupo de Telegram de la Tabena del Motor, al cual te invito a unirte, tienes un link en la descripción, me ha pasado fotos de su Mazda 3, en este caso monta el motor 2000 Ski Active de 120 CV. Es un coche que la verdad también es muy bonito y se nota a simple vista que lo tiene muy mimado. En este caso me ha pasado fotos de distintos productos que él está utilizando para el mantenimiento de su vehículo. Él es un poco un culo inquieto y siempre quiere buscar lo mejor, está haciendo distintos tipos de pruebas. Y aquí me ha pasado fotos del Ravenol, el VSE 0W20, también el aditivo Manol Ester, el 9929 y también hay un fabricante de Archoil que próximamente traeré varios vídeos aquí al canal, tiene distintos tipos de aditivos. En este caso el AR2820 que es un aditivo Flux Precambio, también el AR9100 que es un aditivo antifrición con base boro y también el AR9200 que es un aditivo también antifrición con base Wolframium. Y hasta aquí el final del vídeo, si quieres que en los próximos saque tu vehículo con algún tipo de mantenimiento, algún brico o alguna chuchería que le haya instalado, me puedes pasar las fotos a mi correo electrónico, en la descripción lo tienes. Comparte el vídeo que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, dad las gracias a todos los taberneros que estáis apoyando al canal mes a mes y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.